Es un clásico, acá nosotros lo tomamos con la seriedad que se merece. Las realidades en los torneos no quiere decir nada en esta clase de partido. No se jugó como lo veníamos haciendo, como pretendíamos, pero bueno, así todo se llegó a la definición por penales, que sabemos que es un partido aparte de eso, así que habrá que obviamente seguir trabajando para seguir siendo regulares todos los partidos. ¿Cómo es el pelotazo hoy? Puede ser, puede ser una de las cuestiones por las cuales no jugamos igual que otros partidos, no tuvimos la tranquilidad quizá para generar el juego, cuando tuvimos la tranquilidad le llegamos por abajo, no muchas veces, pero bueno, es cuestión de seguir analizando los partidos y saber que tenemos que seguir mejorando partido tras partido.